bueno dices que tienes problemas con la pieza s run si la he visto y está hecha un desastre mira vamos a hacer una cosa file ap en el archivo que tú has descargado este o vj hay perdón a objetos aquí es root 1 ap en bien está si la revisamos primero en modo edición vemos que tiene 202 vértices repetidos duplicados que si hacemos m distance se borran bueno entonces qué problema había también a ver si miramos con mes lin modo vértices donde estoy aquí de esta mes lin aquí bien vamos a mirar primer si no man y por el menos sea caras abiertas vamos a quitar todo lo miramos bien ya de entrada ya se ve aquí el fallo aquí el fallo antes de hacer esto ya te digo que aquí si te fijas una cara está por delante de la otra o sea no está cerrado el poder el archivo lo bueno vamos a hacer con el mes lin caras abiertas seleccionamos y nos salen un montón también nos salen las esquinas de aquí no sé por qué caras no abiertas porque vértice bueno aquí es un desastre porque aquí el edge es uno encima del otro que no está cerrado con el otro lado todo esto se podría intentar a mano hacer que todos estos vértices por ejemplo no lo voy a hacer pero bueno la selección sería todos estos que se unieran al último o sea en el fui más es más este un poco lo pilla sería m al último porque no lo hacen al pese al controla no se gara no me acuerdo aquí claro las caras están una encima de las otras no sé si en el vídeo se va a ver no está está bien qué más sabía está aquí abajo bueno se puede intentar arreglar pero ya te digo que sería o sea horas de trabajo para intentarlo entonces qué se puede hacer para salvar el modelo podemos hacer un remés vamos a ponernos en el medio modo objeto y el problema que hay es el tamaño modo objeto 113 mil hechas 113 mil lo vamos a fijar aquí en este dato nos vamos a remes voxel yo ya lo he hecho antes pero para que se vea ahora no sé qué le pasa oye a esto tengo algo mal por aquí si la hacemos a 0.1 o sea 0.1 este objeto se va a poner en 22 millones y va a ser casi imposible trabajar a 0.2 baja a 5 millones puedes probar por ejemplo 0.3 mientras más subas el valor más baja a los vértices de que es más o al contrario entonces le hacemos un voxel remes y nos fijamos aquí voxel remes a 0.3 y salen dos millones y pico qué problema hay que esto ahora es bueno aparte de que pierde un pelín de calidad en la parte donde dijésemos une las partes no sé qué le pasa ahora no me funciona el teclado ahora esta es parte de aquí lo que hace es que las junta pero claro al juntar una parte que trasera con una delantera que no sabíamos la altura donde terminaba ha hecho esta especie como de dientes pero que en sí ahora la pieza así que está cerrada que es el problema que da la para impresión que si no está cerrada no te lo imprime bien entonces vamos a ocultar esto por caras así más claro ahora h ocultamos con letra h y vemos que si la parte de dentro está bien cerrada los huecos de abajo también vale al masaje ya está entonces se trataría de esto o sea hacer un remes buscando la máxima calidad ya te digo si lo haces así a 0.3 se te va a ir a dos millones 0.2 a más de 5 millones y 0.1 se va a ir a 22 millones no sé si tu ordenador lo aguantará entonces también el problema está a la hora de exportar si yo exporto esto file sport stl 20 por ejemplo en este son 3 millones vamos a poner 3 millones solo la selección en el caso de que tenga más objetos vale cuando haces esta exportación de 3 millones tienes que esperar un rato porque dependiendo también la RAM que tenga tu ordenador no sé si mira esta 120.000 vale este que yo he abierto es el de 5 millones que sería 5 millones serían unos 271.000 K y tarda bastante rato en cargar en lo que es esto pero lo carga y entonces una vez está aquí el problema luego ya nos dé tiempo porque lo que hace esto es la impresión de que pasa por alturas entonces yo probaría las dos opciones en todo caso te paso este de 5 millones o no puedo 5 millones es que no me lo va a aceptar 5 millones bueno 5 millones en stl serían 275 es que no sé si va a soportarlo tendría que ser por un archivo externo bueno inténtalo primero y si no te lo paso por otro lado porque cargarlo aquí cargarle un cuarto de millón no sé si va a aceptar vale prueba eso si no te sale bien yo creo que queda bastante bien con 5 millones solo esta parte de aquí se nota el fallo y aquí un poco también porque había por aquí también alguna cara abierta no sé si en último caso hasta se podría arreglar con un decimate pero no sé si probarlo ahora a ver por ejemplo a la mitad sería 0.5 no sé si se destroza mucho vamos a probar vamos a probar dos, tres, se tarda mucho bueno eh si, no ha quedado mal un millón trescientos un millón trescientos con el decimate a la mitad colapsando dijésemos eh los vértices más cercanos puede ser que alguna parte se haya deformado de momento no me deja moverlo bueno no sé queda bastante bien vale se puede hacer un colapse a la mitad y te tendrás menos menos millones o sea un millón trescientos ya es más manejable no sé pero ya digo lo veo bastante bien sí bueno quedan dentadas estas partes vamos a quitarlo vamos a quitarlo bueno también quedan dentadas de la otra forma tú mismo tienes varias opciones desde el momento nada más ese es más